Hay más repercusiones en las redes. Sí, tuiteó el expresidente Alberto Fernández. Dice, acabo de enterarme del fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Lo recuerdo con sincero afecto, disfrutando de lindos encuentros que permanecen en mí, más allá de nuestras diferencias. Mis condolencias a su familia y a todos los que lo han querido, con una foto donde se estaban abrazando. Hay más mandatarios que están tuiteando. Es el caso también del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Si quieren, lo compartimos. Dice, conocí al presidente Piñera hace varios años. Siempre tuvo una actitud positiva hacia el Uruguay y en lo personal. Como muestra, basta nombrar su apoyo con la logística ofrecida para la llegada de las vacunas durante la pandemia. Miren ese gesto. A los chilenos y su familia, mi pésame, que en paz descanse. Bueno, hay algo muy claro, independientemente como lo marcaba Cristina. Independientemente del partido que sea o que... Sí, las diferencias. Sí, pero más allá, todos hablan de una manera distinta. Ni hablar que están hablando de la partida de una persona y siempre es triste y nunca se celebra. Pero todos tienen como muy buen recuerdo en este caso del presidente. Cristina fue un poquito más allá. Dijo, un hombre de derechas. Pero que siempre tuvo buenos... Sí, pero eso, digamos, tiene un contenido fuerte, ¿no? Como señalando más que nadie la diferencia. A pesar de las diferencias. Sí, pero marcó más la diferencia que los demás. De derechas es bien... No hacía Alberto Fernández. No dijo tuvimos diferencias. Claro. Y... Y...